Buenos días, soy el ingeniero Gonzalo Pereira. Hoy vamos a ver el capítulo número 5 de las reglas y esta, el ensayo de germinación. Bien, vamos a comenzar con la clase. ¿Cuál es el objeto del análisis de germinación? Es determinar el potencial de germinación de un lote de semillas, que puede, a su vez, ser utilizado para comparar la calidad de distintos lotes y también estimar la densidad de siembra a campo. ¿Qué es la germinación de una semilla en un ensayo ISTA? Es la emergencia y desarrollo de la plántula hacia un estado donde el aspecto de sus estructuras esenciales nos indica la posibilidad o no de que termine siendo una plántula normal bajo condiciones favorables de campo. ¿A qué nos referimos con condiciones favorables de campo? A una adecuada humedad, temperatura y fotoperiodo, que se los vamos a dar en las cámaras de germinación que tenemos en el laboratorio. ¿Qué principios generales tenemos que tener en cuenta a la hora de sembrar las semillas en el ensayo de germinacionista? Bueno, las semillas se toman del ensayo de pureza, de la fracción de semilla pura o de la muestra remitida que envía el productor al laboratorio, sin hacer el análisis de pureza. Siempre tenemos que tener en cuenta que cuando estamos tomando la semilla para hacer el análisis de germinación, esta semilla se tiene que tomar al azar, sin hacer selección indirecta por el tamaño de la semilla, por el color de la semilla, porque la semilla esté sana, esté más linda. Porque si no estaríamos influyendo en el resultado final. Vamos a pasar a ver los medios de crecimiento. Primero, ¿qué son los medios de crecimiento? Son los productos que ofrecen la suficiente cantidad de poros para el aire, para el agua, para el contacto de la solución de germinación con la radícula de la plántula y para el crecimiento del sistema radicular de las plántulas. ¿Qué medios de crecimiento encontramos? El papel y la arena, que son los más comúnmente utilizados. Y los medios de crecimiento orgánicos, como la tierra y el compost artificial, que no son recomendados como medios de crecimiento primarios. ¿Por qué el papel y la arena son más comúnmente utilizados? Porque se pueden conseguir en muchos lugares y se pueden estandarizar. De esta manera, los resultados que obtenemos son comparables y repetibles en distintos laboratorios. En cambio, los medios de crecimiento orgánicos, como la tierra, los compost, la turba, la vermiculita, la dolomita, la arena, las mezclas de estas, son más difíciles de conseguir y de estandarizar. Por eso, los resultados no son comparables o no son repetibles con los distintos laboratorios. Bien, dentro de los medios de crecimiento, encontramos variantes. En este caso, el medio de crecimiento papel, sobre papel, entre papel y papel plizado. El medio de crecimiento sobre papel. En este, las semillas son sembradas sobre una o más capas de papel humedecidas. Luego se identifica la bandeja, se cubre con una bolsa de polietileno o se tapa con la bolsa del contenedor y es llevada a la cámara de germinación. ¿Qué especies son utilizadas para esta metodología? Semillas chicas en general, lechuga, pimiento, tomate, rúcula, zanahoria, trigo, triticale, centeno. Se adaptan muy bien a esta metodología de siembra. Después tenemos la variante entre papel, que a su vez se divide en rollo y tipo sándwiches. En la variante rollo, las semillas son sembradas sobre una o más capas de papel humedecidas también. Y se le coloca, después que se pone la semilla, otra capa de papel. Se forma el rollito, como vemos en esta foto. Y son colocadas verticalmente los rollos. Puede ser en una bandeja de plástico o en unas cajas, como vemos en esta foto. Bien, ¿qué semillas se adaptan para esta metodología? En general, semillas más grandes que requieren una mayor cantidad de agua para germinar, como por ejemplo el maíz, el girasol, la soja, algunas avenas, la cebada. Bien, la variante tipo sándwiches para el medio de crecimiento entre papel. En esta metodología se siembra similar a la anterior. Las semillas son colocadas sobre una o más capas de papel humedecido. Se coloca otra capa de papel encima humedecida. Se identifica la bandeja y se lleva a la cámara de germinación. ¿Qué semillas se colocan en esta metodología? La avena, la vicia, andan muy bien también con esta metodología. Y después, por último, dentro del medio de crecimiento papel, tenemos el papel plisado. El papel plisado es un papel tipo acordeón con 50 pliegues. ¿Cómo se hace la siembra? Se pone una capa de papel abajo, humedecida. Después se coloca el papel plisado, humedecido. Y se colocan dos semillitas por pliegue de papel. De esta manera, tenemos 100 semillas sembradas, ya que tenemos 50 pliegues. Esta se usa generalmente para semillas que tienen más de una plántula por unidad de dispersión. De esta manera, cuando salen las plantulitas, no se confunden unas con otras. Las podemos tener más separadas y mejor identificadas. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Dentro del medio de crecimiento papel, ¿cómo tiene que ser este medio de crecimiento? Bueno, la forma puede ser papel de filtro, papel secante o toallas. La composición de papel madera, crepe, algodón u otra celulosa vegetal purificada. La textura porosa y abierta. Las raíces tienen que crecer sobre el papel y no dentro del papel. No tienen que romper el papel, porque si no, después, cuando tiramos para sacar y evaluar la plántula, es más difícil identificar un daño. Tiene que ser el papel resistente, sobre todo en el momento que se moja el papel, porque si se empieza a rasgar con el manipuleo, es muy difícil trabajar con ese medio de crecimiento. Tiene que tener el papel una capacidad de retención adecuada como para que no lo tengamos que volver a regar durante todo el ensayo. Entonces, para especies que duran muchos días la germinación, por ejemplo, el Gatompanic o el Sencruciliaris, que duran 28 días, nosotros la tenemos que regar en un principio, cuando preparamos la muestra, y después, mejor dicho, la bandeja de germinación, nosotros la tenemos que regar en ese momento, y no la tenemos que volver a regar durante los 28 días, para no tener errores con otras bandejas. El pH del papel tiene que estar entre 6 y 7,5. Esto lo medimos con una cinta reactiva o con un pHímetro. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Dentro del medio del crecimiento de arena encontramos variantes también. Sobre arena, arena y sobre papel cubierto por arena. Vamos a la primera, sobre arena. Dentro de esta metodología vamos a ver cómo se prepara primero la arena. Se mezcla la arena, un kilo de arena, con agua. Se mezcla bien, homogéneamente, y se esparce sobre el contenedor. Después se siembran las semillas apenas superficialmente, y es llevado a la cámara de germinación. ¿Para qué especie está recomendado en las reglas ISTA? Para el hinojo. Después, la variante arena. En esta se mezcla un kilo de arena con agua. Se coloca una capa de 2 centímetros de arena. Se ponen las 100 semillas, se siembran las 100 semillas, y posteriormente se tapa con la arena restante. Se identifica el contenedor y se coloca la bolsa de polietileno para que no pierda humedad. Después, después son llevadas a la cámara de germinación. ¿Qué especies están recomendadas para este medio de crecimiento? Soja, maíz, girasol, hortícolas grandes, como poroto, calabacín, calabaza, zapallo, sandías, melón. Se adaptan muy bien semillas grandes a esta metodología, ya que ofrece mucha humedad. Tiene gran capacidad de retención de humedad, la arena, y tiene un buen tamaño para el desarrollo de las radículas también. Después, la variante sobre papel, cubierta por arena, es una metodología de siembra nueva, en la cual se coloca una capa de papel crepe humedecida, se siembran las 100 semillas, y posteriormente se tapan con una capa de arena seca de 2 centímetros. Se identifica la muestra y se embolsa, y posteriormente se lleva la cámara de germinación. La humedad asciende por capilaridad, hacia la arena, y de esta manera, posteriormente se humedecen las semillas y germinan normalmente. Esta es una metodología nueva. La diferencia que tiene con la metodología de arena es que es un poco más costosa por un papel importado bastante caro. Y se utiliza para, está recomendada para girasol, está recomendado para maíz, y para soja, hasta el momento. ¿Qué características tiene que tener el medio de crecimiento arena? Las partículas deben pasar por un tamiz con orificio de 2 milímetros de diámetro. El 90% de las partículas tienen que pasar por este tamiz. ¿Contenido de humedad? Debe conservar suficiente humedad durante todo el periodo del análisis. En esta, encontramos especies que, en general, llevan 14 días, hasta 14 días de análisis, por lo cual no habría ningún inconveniente, porque el medio de crecimiento de arena tiene gran capacidad de retención de humedad. El pH, al igual que el papel, debe estar entre 6 y 7,5, y no se recomienda su reutilización. El agua, ¿qué características tiene que tener? Tiene que ser de buena calidad, puede ser agua destilada, desionizada, o agua de manantial, inclusive. Tenemos que asegurarnos que esté libre de microorganismos, de bacterias, de hongos. Y el pH tiene que estar entre 6 y 7,5, lo podemos medir con una cinta reactiva o con un pHímetro, si tenemos en el laboratorio. El equipamiento utilizado para el análisis de germinación. Tenemos las tablas contadoras de semillas y los contadores de vacío. Las tablas contadoras de semillas son dos placas perforadas de fasadas. ¿Cómo operamos con estas tablas? Agarramos, tomamos un puñado de semilla pura, de la fracción de semilla pura. Lo llevamos a la tabla contadora, lo esparcimos. Vemos que todos los orificios estén llenos. Tiramos las semillas restantes. Llevamos la tabla contadora al medio de crecimiento. Lo apoyamos. Hacemos coincidir los 100 orificios de las dos tablas. Cae la semilla y quedan equidistantes sembradas. De esta manera, lo único que hay que hacer, si es en medio de crecimiento de arena, se cubre con la arena restante, se identifica la muestra y se lleva a la cámara de germinación. O, si es papel, se identifica, se pone a la bolsa de polietileno y se lleva a la cámara de germinación. Normalmente lo podemos utilizar para soja, para poroto y para otras especies más, porque esto lo podemos hacer con un carpintero o con alguien que sea habilidoso. Los contadores de vacío se utilizan en lugares que realizan muchas muestras por día y la precaución que tenemos que tener es que tienen que ser semillas más uniformes, de un tamaño similar, ya que hacen succión y van a, primero, a levantar las semillas que son más livianas. Entonces, de alguna manera, estamos haciendo una selección indirecta. Los contadores de vacío lo utilizan mucho los semilleros, que son lugares donde siembran muchas muestras por día. Estos materiales o este equipamiento nos permite trabajar más rápido en el laboratorio. Los contenedores, los contenedores donde se realiza la germinación pueden ser de distintos materiales, de plástico, de metal, de vidrio o cualquier tipo de material de alfarería. La única precaución que tenemos que tener es que no genere sustancias tóxicas que pueden afectar al resultado de la germinación. En este caso tenemos un contenedor tipo tupper y en este es una bandeja fíjense de roticería con tapa. Bien, por último vamos a ver los gabinetes y cámaras de germinación. Los gabinetes de germinación, al igual que las cámaras, controlan humedad, temperatura y fotoperiodo. Los gabinetes son heladeras modificadas, tipo heladeras de gaseosas, exhibidores modificados. ¿Qué características tienen? Tienen poca capacidad para poner muestras de germinación. Si nosotros ponemos 6, 7, 8 muestras ya se llena un gabinete de germinación y ese es nuestro limitante. Después tenemos las cámaras de germinación en las cuales son generalmente piezas modificadas, habitaciones modificadas donde puede entrar el operador y manipular las muestras. En esta tiene gran capacidad de poner muestras, podemos poner muestras también inclusive en el piso. Se pueden poner gabinetes móviles para aumentar la capacidad de la cámara y tiene la misma función que el gabinete, controla la temperatura, humedad y fotoperiodo. Bibliografía, reglas internacionales para el análisis de semilla 2020, las reglas ISTA, capítulo 1 al 19. Bueno, gracias chicos. Nos vemos la próxima.